Muchacho Y no sabe que se caerse En una tipa y armarse Para volverse a vender Eres ticto, un taco rango de conmigo No te hace perder la calma Y que no te llora el alma No hay un pantolido Que si tenés sentimiento Lo tenés adormecido Cuando lo has conseguido Hablando como un chavo Sencime Si es tu vida pelantura Bajo la luz de la luna O si no bajo un farol No te hace sentido coerena Y has dicho una velera Ella es más linda que el sol Decibe Conocés la armonía La dulce poligromía De la calle de Araval Donde van las fabriqueras Ventadoras siluqueras Sobre un florido parejal Conocés la armonía Que no te hace perder la calma Y que no te llora el alma Y que no te llora el alma Conocés la armonía